Tú te alejaste cuando más yo te quise amor Tú me dejaste solo y triste con gran dolor Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, me siento triste Amor, quiero ir contigo Amor, sin ti no vivo Tú te alejaste cuando más yo te quise amor Tú me dejaste solo y triste con gran dolor Yo, yo sé bien que en esta vida no te hallás Y que en el cielo vida mía me enterarás ¡Hueba! 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 Amor Amor, ¿por qué te fuiste? Amor, me siento triste Amor, quiero ir contigo Amor, amor, sin ti no vivo Amor, tú te alejaste cuando más yo te quise amor Amor, tú me dejaste solo y triste con gran dolor Yo, yo sé bien que en esta vida no te hallás Y que en el cielo vida mía me enterarás Amor, tú me dejaste no meu amor Amor, tú me dejaste solo y triste con gran dolor DJ Chiva Río Grande Tierra del Fuego